No sabes las veces que me quedaba esperando No sabes, ya lo sé Un sonido raro de que me estaba engañando Otra vez y me cansé Piensa, y ahora yo lo lamento Cómo fue que duré Tanto tiempo contigo Y ya te salté Tienes que entender que no quiero no es contigo Tú fuiste el frío cuando buscó un abrigo Ahora estoy feliz sin ti No me llames más, te lo pido Y ya te salté Tienes que entender que no quiero no es contigo Tú fuiste el frío cuando buscó un abrigo Ahora estoy feliz sin ti No me llames más, te lo pido No me llames más, te lo pido No me llames más, te lo pido Y ya te salté Tienes que entender que no quiero no es contigo Tú fuiste el frío cuando buscó un abrigo Ahora estoy feliz sin ti No me llames más, te lo pido No me llames más, te lo pido Y ya te salté Y ya te salté Tienes que entender que no quiero no es contigo Tú fuiste el frío cuando buscó un abrigo Ahora estoy feliz sin ti No me llames más, te lo pido No me llames más, te lo pido